Chicos, hoy vamos a pasar un día con vosotros en PortAventura. Si no queréis perder el tiempo, ¡a venir con nosotras! ¡Vamos allá! ¡Oh, Claudia! ¡Mira qué árbol más grande! ¡Vamos a verlo! ¡A ver! ¡Claudia! ¡Mira qué grande! ¡Mira! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira! ¡Una estrella aquí! ¡Chicos, vámonos! ¡Corre! ¡Corre, que se acaba el tiempo! ¡Claudia! ¡Vamos a ver el mapa! ¡A ver! ¡Estamos allá arriba! ¡Vamos a pasar por ahí hasta ahí arriba! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Lo tenemos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Cuántas cosas! ¡Es increíble! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Es el campo encantado! ¡Qué bonito con este árbol! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira una casa de chuche! ¡Es verdad! ¡Y sé! ¡Y sé! ¡Y sé! ¡Wow! ¡No puedes apuntarlo! ¡Que te lo voy a apuntar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Che, chicos! ¡Estoy muy nerviosa porque me voy a apuntar! ¡Wow! Hola, suscrita, ¿eres? ¿Me estoy pensando bien? ¿Cómo estáis? Estoy al radio de batirnando ya solita. ¡Ah, qué bonitos! ¡Chicos, les vamos a pintar la cara! ¿Qué os gusta, chicos? Vamos a dejar en los comentarios, ¿eh? Chicos, ¿les gusta nuestro maquillaje? Dejad en los comentarios. ¡Claudia, nos tenemos que ir a Hacísima Aventura! ¡Vamos! ¡Chicos, vamos a Hacísima Aventura! ¡Hacísima Aventura! Mirad chicas, este es el espectáculo en lo que vamos a ir ahora mismo, es súper divertido Y pues bueno, no perdés tiempo, ¡vamos! ¡Gracias! 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 ¿Nos gusta o no? ¡A tope! ¡Vamos a tirarnos otra vez! ¡Chicos, nos vamos a tirar por este! ¡Gracias! ¡Claudia, ¿te ha gustado? ¡Vamos, Lago! Chicos, ¿habéis visto estos globos flotantes? ¡Vamos allá que los vamos a pasar súper bien! ¡Claudio, vamos a empezar a volar, es súper divertido! ¡Estamos volando! ¡Sí, sí, es que estamos volando! ¡Vemos todas las atracciones súper chulas, ¿a que sí? ¡Sí! ¿A ti te gusta verlas? ¡Sí! ¡Sí! ¡A mí también me gusta ver el cielo, el mundo y todo! ¡Muchas funciones súper chicas! ¡Ay, me dais de ser! Un poco más que el que va ¡Ese me ha acabado! La última, la última Esta, la última, está rompida Chicos, estamos en una cabrona que nos lleva un amigo visible Y estamos aquí con mi anima ¡Súper nuevo! ¡Y mirad! ¡Qué chulo que es! Con su cama y todo Entonces hemos venido aquí a hacer un paseo a los dos y pasarlo ¡Súper bien! Bueno, chicos, siempre han visitado a este vídeo en PortAventura ¡Dala porque estamos contentas! ¡Y nos vemos en el próximo vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!